7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonos de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ha salido Genixor ya salió en Bankerswap y la liquidez duró poco tiempo y se cayó el precio 0.015 dólares por Genixor luego una puta castaña estamos jodidos tenemos 6.895 Genixor que ahora mismo pues vale bastante poco ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? en el corto plazo y en el largo plazo bien, este es el gráfico en DexScreener fijaos la salida luego entraron mucho volumen aquí al mercado la liquidez no aguantó aquí tenemos los Liquidity Providers todos los holders vale, están aquí que están prácticamente todos los tokens están en las direcciones originales con lo cual solamente se han distribuido los de la ICO esto es buena señal bastante buena señal sinceramente los traders vale y las transacciones que se van haciendo lo mismo tenemos esta página en CoinMarketCap vale aquí tenemos nos sacamos de PancakeSwap V2 contra en realidad el token en realidad es contra Binance realmente más que contra Usdt porque si os fijáis aquí en Pancake no sé si sale fijaos que la ruta es GXR BNB Usdt con lo cual realmente es bastante más interesante conectar aquí con BNB que directamente con con Usdt bueno ¿qué podemos hacer con esto? ya lo tenemos tenemos 1000 tenemos 2000 tenemos 3000 la idea era venderlo a 2 y ahora está muchísimo más abajo hubo una oportunidad de venderlo a 2 pero la verdad es que era complicado en el sentido de que la liquidez pues se llevó por delante el tema vale prácticamente en 5 minutos vale en 5 minutos se fue la liquidez a tomar viento ese es un poco la historia vale en 5 minutos en apenas unos minutos la liquidez se fue a tomar por saco si hubo oportunidad fijaos aquí siempre hay una oportunidad vale o sea que hay que estar muy atentos o sea cuando se distribuyen los tokens vamos a verlo más fácilmente cuando se distribuyen los tokens siempre tenemos una oportunidad ¿ok? entonces aquí todos los que entraron en esta a las 12.30 12.32 12.33 y 12.34 todos los que hicieron transacciones en este en este intervalo de tiempo ganaron dinero vale comparado con el precio de compra de la de la ICO la IEO y la y la venta privada a ver si sale vamos a ver es decir todos esta gente pues tuvo un beneficio entonces lo primero es si ser capaz de intentar entrar a ver si me deja volver al origen ser capaz de intentar entrar a en ese momento quiero decir en ese momento que te los dan estar súper pendiente y pues intentar cogerlo digámoslo así es decir intentar venderlos y tenemos los precios que van a 3 vale y aquí están las transacciones vale aproximadamente aquí tenemos algunas de ellas 276 278 083 072 066 077 es decir algunas de estas transacciones pues dieron dinero vale comparado con el precio de compra vale porque al final el precio de compra no era ni 0.20 ni 0.40 sino que era un poco más bajo ni 0.50 porque era un poco más bajo debido a los bonus y demás se podía haber que dar un precio medio de 0.20 0.25 con lo cual todas estas transacciones dieron pasta vale dieron pasta entonces ¿qué hacemos ahora? vale sí tío pero yo ya no he llegado no he llegado no he tenido suerte ¿qué hacemos ahora? experiencia normalmente todos los proyectos aquí bueno dejaron aquí antes de seguir dejaron una noticia o así como salieron una venta o una venta de pánico la liquidez se agregará gradualmente ¿qué significa? pues que en package swap tendremos aquí los liquidity providers irán metiendo liquidez poco a poco ¿vale? entonces ahora ¿qué va a suceder? lo que va a suceder es lo siguiente durante un cierto tiempo más o menos prolongado estará en esta zona un poco más arriba un poco más abajo y se irán acumulando tokens ¿vale? mucha gente que está un poco hasta los huevos dirámen tomar pelo sensación que 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 se queda siempre en este tipo de proyectos irán se irán digamos pues acumulando compras y ventas nosotros seguramente compremos algo ya diría que básicamente vamos a intentar comprar algo en esta zona ¿vale? ¿por qué? porque con con un precio relativamente bajo ¿vale? vamos a ver qué tenemos aquí sí compraremos algo ¿vale? compraremos algo aproximadamente vamos a ver iremos comprando alguna cosa vale iremos comprando vamos a ver qué impacto tenemos vale compraremos algo más entonces ¿por qué hacemos esto? porque es un buen sitio para acumular vale es un buen sitio para acumular con lo cual con lo cual tenemos tenemos digamos la suficiente cantidad esto esto ya está mentido perfecto entonces tenemos la suficiente cantidad de tokens como para de alguna forma ¿cómo os diría yo? a ver ¿el objetivo cuál es? el objetivo es acumular tokens a precios bajos ¿vale? entonces ahora mismo la capitalización es muy baja y yo os diría ¿es probable es probable que tengamos un token de estos una subida fuerte? la respuesta es sí porque todos los proyectos todos los proyectos con una capitalización tan baja al cabo de un cierto tiempo ¿ves? estos son los nuestros que hemos comprado tienen una subida bastante fuerte pero muy fuerte ¿vale? en general tienen subidas muy fuertes porque tienen subidas muy fuertes porque uno de los principales negocios de los tokens es subirlos y bajarlos o sea no no pensemos que los vamos a comprar más que los tokens dirán no es que esto es un y ya nos quitamos ¿vale? perfecto ¿vale? vamos a ver tenemos unos 8000 ¿vale? vamos a cambiar aquí y vamos a mover aquí la voz de T ¿vale? entonces uno de los principales problemas que tenemos es que queremos las cosas inmediatas entonces inmediatas no pueden ser ¿por qué? pues porque llega un momento en la liquidez se añade de forma progresiva y ahora el proceso es oye no llegaste no llegamos a tiempo a tomar posiciones ahora lo que vamos a hacer es intentar de alguna forma ir acumulando ¿vale? estas son las entradas nuestras ir acumulando a precios muy bajos ¿vale? con el objetivo ¿cuál? pues el objetivo de que esto al final suba fácilmente y multiplique por 1000 si multiplica por 1000 nos vamos a los 380 millones de capitalización que básicamente puede ser que tengas un precio del token de 10 ¿vale? de 15 con el tiempo entonces todos los proyectos suelen tener varios PUM a lo largo del tiempo el PUM final es cuando lo listan en Binance ¿cuánto puede tardar? puede tardar meses ¿vale? puede tardar meses pero ¿ahora qué va a tocar? ahora para resumirlo toca un proceso de acumulación en esta zona con lo cual mucha gente va a gastar los huevos lo va a vender nosotros ya hemos visto que lo que hemos hecho es comprar ¿vale? con lo cual estamos un poco bajando el precio medio y seguramente si tenemos un poco más de tiempo más de Binance pues iremos acumulando aquí todo lo que podamos ¿vale? a ver ¿qué nos vamos a gastar? bueno gastamos 1000 o 2000 dólares ¿vale? y el objetivo es que sabemos que va a tener un PUM al final todos los proyectos tienen un PUM o dos ¿vale? a lo largo de la vida porque a medida que se vayan listando en CoinMarketCap CoinGecko en Exchange centralizados y al final el más importante es Binance pues una vez que se listen ahí el el incremento de precios es brutal si nosotros al final tenemos un coste medio de token de 0.10 0.15 y somos capaces de venderlo a 15 pues a lo mejor la subida es de 100 multiplicamos por 100 lo que tenemos en cartera el riesgo es muy pequeño comparado con el potencial beneficio y ese potencial beneficio es brutal si lo multiplicamos por 100 el precio que tenemos ahora el beneficio es absolutamente brutal entonces ¿qué vamos a hacer ahora? acumular en esta zona ya le hemos metido pues fijaos 1500 tokens más y seguiremos metiendo tokens en la medida que podamos porque acumular en esta zona es un buen negocio al precio que está 0.02 0.01 0.00 lo que sea iremos acumulando todo lo que podamos en esta zona con el objetivo de ese pump que tenemos lo mismo pasa con otros proyectos que tenemos tenemos a precios muy bajos iremos acumulando y esperamos el pump el el timing el timing es claro el timing es oye acumula a las mejores zonas posibles acumula en las mejores zonas posibles y espera el pump no hay otra cosa o sea no hay otra cosa acumula a las mejores zonas posibles y esperar al pump para de alguna forma tener la mayor pasta posible y eso es donde estamos trabajando acumular en las mejores zonas posibles y esperar al pump toda la experiencia que hemos visto a gente que conocemos y nuestra es ¿cómo te hiciste rico? entre comillas rico pues muy sencillo dice yo conseguí un sitio donde se podía tener unos tokens y tal los tenía guardados estuvo un tiempo y tal y de repente multiplicaron por 100 o multiplicaron por 1000 y los vendí pensáis un SIVA pensáis un PP pues este es el a ver no digo que eso sea lo mismo pero es bastante parecido en cuanto al desarrollo del token aquí hay un proyecto detrás así que nada iremos acumulando y esperando el pump y el objetivo es venderlos mínimo a 10 es y puede ser si es 10 por 18 millones de tokens estamos hablando de 180 millones de dólares y si es a 50 casi mil millones a ver no digo que toque mil millones pero en un momento dado podría tocar mil millones si lo vendes a 50 y tienes 10 mil tokens son 500 mil dólares que te hacen un apaño y todos estos fijaos que todos estos cuentas esta que tiene el 26 el 20 el 20 el 15 el 5 estos 86% de tokens que hay que hay más prácticamente todas estas cuentas que son las importantes no se han movido la mayor parte de cuentas no se han movido entonces se moverán con un poquito que se mueva se moverán si se acumulan ahora un 3 4 o 5% durante varios meses con un poquito que se mueva el valor aumenta brutalmente así que vamos a ver que tal va un abrazo y hasta siempre a todos estos son nuestros 8 cursos de trading de más fácil a más difícil la mejor forma tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome ¿vale? aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver las partes básicas análisis gráfico qué gráficos utilizamos qué es una tendencia qué es un soporte qué es una resistencia qué es un canal las fases de mercado un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit ¿vale? aquí tenéis todos los vídeos tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos ¿vale? estos son el primer curso cómo armar estrategias de trade el segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia ¿vale? aquí tenéis pues todas las estrategias de cambio de tendencia hombro cabeza a hombro doble suelo doble techo triple suelo tipe techo así como ejemplos de mercado de estas estrategias ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas ¿vale? ¿cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? pues lo mismo ¿vale? tenéis ejemplos y tenéis la documentación ¿vale? ejemplos de estrategias de continuidad que normalmente son triángulos y rectángulos cunas y banderas y luego pues vídeos de la documentación técnica ¿vale? también tenéis documentación técnica en formato PDF para que la podáis imprimir y leer el cuarto curso que es básico que es cómo hacer un diario de trading cómo es un diario cómo es un trader de éxito cuál es tu plan de trading y diario de operaciones cuáles son los excels un excel con plan de trading diario de operaciones el excel como tal y el PDF con la documentación ¿vale? muy detallado con herramientas que puedes utilizar ya estos cuatro cursos son los básicos luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA ¿vale? aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación la parte teórica y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA ¿vale? en el Nasdaq en el Futsi en criptomonedas en intradía en tiempo real petróleo en SP500 tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku lo mismo ejemplos de las velas de las velas Heiken Ashi ejemplo del trading con Ichimoku o sea documentación técnica y ejemplos prácticos ¿vale? ejemplos prácticos aplicando al petróleo al Nasdaq al SP500 criptomonedas es decir combinamos siempre teoría con práctica ¿para qué? pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta 11 estrategias de trading intradía aquí tenemos estrategias de volatilidad direccionar de onda de helio de medias móviles de gestión monetaria de stop loss de entrada al mercado de velas Heiken Ashi de indicador RSI ¿vale? ¿por qué haces mal la operativa intradía? y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma es decir aplicas estas estrategias formas de aplicar ¿vale? y por último el curso más completo ya la vez he hecho los 7 4 primeros 4 básicos 3 con estrategias concretas y aquí vamos a criptomonedas ¿vale? aquí tienes pues fijaos toda la documentación que tenéis ¿vale? toda la documentación que tenéis del curso con clases con ejemplos con tutoriales ¿vale? todo tipo de documentación este es el más completo ¿vale? ¿vale? prácticamente 100 vídeos estos 8 cursos en total son estos 8 cursos en total cuestan lo tenéis abajo ahora mismo cuestan 99 euros y bueno pues simplemente os tenéis que contactar ¿vale? la forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome un abrazo y hasta siempre